Y bienvenido gente del mundo, estamos en un nuevo video para mi canal, donde esta vez, donde esta vez, estoy trayendo otra vez un nivel nuevo hecho por mi, si, otra vez, otra vez estoy molestando, na bueno, este, esta vez estoy trayendo otro nivel donde quiero que este, estén mandando sus nicknames otra vez porque ya me olvide, bueno bueno, que estén mandando de vuelta sus nicknames para ponerlo en el nuevo nivel, que esta vez si me lucí mucho en crearlo, si me demore también, pero ya esta acá, y la dificultad si esta bien chingona en verdad, bueno para mi que estoy en celular si esta bien chingona la dificultad, bueno la parte donde este el 25 asi creo o el 20, pero bueno ok, entonces lo que estoy queriendo que estén dejando su nickname en los comentarios y también si quieren estamos pudiendo llamar a sus amigos para que también puedan dejar su nickname en los comentarios y también posiblemente decirles que se suscriban pero amigo ya es tu decisión, esto es tu decisión, esto es tu decisión si decirles que se suscriban o no, entonces bueno, también dejaré de crear niveles porque este puede ser el último de todos porque esto de crear niveles me esta dejando sin tiempo para subir video, entonces bueno, también estoy recomendando un canal de mi amigo AbelBS, estará en la descripción como canal de mi amigo 2 y entre paréntesis AbelBS y les recomiendo sus videos también, y bueno entonces yo hasta acá me despido y nos vemos en un próximo video que ya va a ser muy pronto porque ya pienso subir otro, entonces nos vemos en un próximo video amigos, chao.